Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Imagina perder el derecho de usar tu nombre y no poder generar ingresos. Esto podría tener graves consecuencias para tu carrera y tu patrimonio, como lo demostró el caso de estos personajes famosos que perdieron su nombre artístico. Pero antes, como siempre, te recomendamos que te lances por una botana y te pongas cómodo. Pero antes de empezar con el video, me gustaría recordarte que, si aún no te encuentras suscrito al canal, no dudes más, este es el momento de hacerlo, compártelo y dale like, ya que así nos ayudas a seguir subiendo más y mejor contenido. Ahora sin más preámbulo comenzamos. Le digo que sí, que en efecto está con nosotros el primer actor, Rogelio Guerra. El primero en nuestra lista es el actor mexicano, Rogelio Guerra, reconocido por sus papeles de seductor en telenovelas. Nació en Aguascalientes el 8 de octubre de 1936. Rogelio Guerra, un grande de la actuación y esta mañana lo vamos a recordar aquí. Inició su carrera en la década de 1960 y alcanzó gran popularidad con su personaje de Luis Alberto Salvatierra en Los Ricos También Lloran. También se recuerdan sus interpretaciones en Vanessa en 1998 y en Nada Personal, 1996. Vale Dolores, yo caí en una trampa. Sin embargo, Guerra vivió un mal trago con su pleito legal con TV Azteca. En un largo juicio, muy difícil juicio, con una de las dos principales televisoras de este país que es TV Azteca. En 1997, el actor firmó un acuerdo con la televisora para grabar tres telenovelas, pero solo participó en una de ellas, lo que provocó una demanda por incumplimiento de contrato. Por el éxito que tuvo, entonces fue un contrato de tres años, tres telenovelas, donde yo pedí. Aunque Guerra ganó la querella legal, recibió una contrademanda en 2007 por no presentarse a un llamado, lo que causó daños y perjuicios a la empresa. Azteca Novelas demanda a Rogelio Guerra por el incumplimiento del mismo contrato, pero por el incumplimiento del mismo contrato o por qué lo demanda. Por recesión de contrato. Azteca Novelas reclamó entonces una indemnización por daños y perjuicios que ascendía a 26 millones de pesos. Cualquier cosa que recibas, o sea, tiene que estar para pagar eso, 100% literalmente. O sea, si en la calle un señor le da 100 pesos a cuenta de... En abril de 2012, Guerra perdió la demanda que había interpuesto contra Azteca Novelas, lo que significó que todos los ingresos que obtuviera con su trabajo tendrían que ser entregados a la televisora. Tan dura que pues queda embargado incluso el nombre artístico de Rogelio Guerra. Se rumorea que su única casa, todas sus cuentas bancarias, el nombre artístico, las regalías que le otorga la ANDA y la ANDI, además de los pagos que reciba en teatro o televisión, serían embargados hasta que se cubriera el monto que la televisora reclamaba. Todas y cada una de las regalías de cualquier clase y naturaleza, así como todos y cada uno de los pagos análogos. El conflicto legal tuvo graves consecuencias para la carrera y el patrimonio de Rogelio Guerra. Que es tu principal capital, no puedes usarlo sin que quede embargado, ¿de qué vas a vivir? A pesar de que logró recuperar el derecho de usar su nombre y trabajar con él, perdió gran parte de su patrimonio y su salud se deterioró. Nuevamente el primer actor mexicano, Rogelio Guerra, esto a dos meses de haber sufrido una trombosis que le provocó una parálisis parcial en su cuerpo. Finalmente falleció en la Ciudad de México. Ayer a la una de la tarde, don Rogelio Guerra falleció, tenía 81 años. El 28 de febrero de 2018 debido a un ataque cardíaco. A causa de un paro respiratorio, se fue tranquilo, en paz, en brazos de su hijo Carlos. El siguiente en la lista es de los grupos más emblemáticos de la música regional mexicana. Los invitados del día de hoy son el grupo Bronco, un grupo de música norteña y puede ser el más famoso de todo el mundo. Bronco se inició con el nombre de los Broncos de Apodaca, nombre que después cambiará por el de Bronco. Yo veo que a la gente le agrada, aplaude. Iniciamos Bronco, empieza Eric, que en paz descanse con teclado. Con este nombre, comenzó pronto a cosechar triunfos y a destacar en la música regional mexicana, realizando giras y conciertos que catapultaron su fama a nivel internacional. Que ahí fue donde todo México, en principio, nos enamoramos de Bronco. Sin embargo, en 1997, Bronco se despidió temporalmente de los escenarios. Retirarse y hacer sus cosas, pero resulta que cuando quieren regresar, ya no son dueños del nombre. Cuando quisieron regresar en 2003, se dieron cuenta de que su nombre pertenecía a su ex representante Oscar Flores. Que regresáramos. ¿Y el nombre? ¿El nombre se quedó Oscar Flores con él? Si querían recuperarlo, tendrían que beneficiarlo a él, por lo que decidieron usar el nombre del Gigante de América, uno de los apelativos que el público les puso en su época de mayor auge. Porque Gigante de América, para información, yo le puse así a la gira. No tiene la culpa la persona que lo tenía, la culpa la teníamos nosotros por ser buenas personas, por ser gente que confía, por ser gente de alma transparente, pero esta vida no es así, tan fácil. Dijo Lupe Esparza, líder de la agrupación, en entrevista telefónica con Univision Entretenimiento. Porque nosotros así lo quisimos, por buenas personas, por ingenuos, pues ya no íbamos a... Finalmente, en 2017, resolvieron legalmente las diferencias y pudieron volver a llamarse Bronco. En México no se puede usar el nombre Bronco. Ya, ya nos andamos, este, arreglados, ya nos andamos, próximamente les, les daremos la... Lo que celebraron con el lanzamiento de un disco en vivo, en el que participaron artistas como Julieta Venegas y Cristian Castro. Los integrantes de Bronco reconocieron que la culpa de haber perdido el nombre fue de ellos, ya que, habían confiado en Oscar Flores durante meses. Tuvimos esa inocencia y esa confianza en alguien. Se dice que en el mundo de la música grupera, es común que los artistas pierdan su nombre artístico, como le sucedió a Isidro Chávez Espinosa, más conocido como Espinosa Paz. Cuando enfrentó problemas con su exrepresentante Martín Fabián. Híjoles, me cae chido porque es muy, muy fresco, muy neto, muy él, Espinosa Paz. Debido a esta situación, el cantante tuvo que cancelar varias presentaciones y luchar por conservar su nombre artístico. Ya lleva años, ustedes recuerdan que Espinosa Paz hasta se retiró de los escenarios en un momento. Conversamos con él así. Se ha sabido que Martín Fabián tenía un contrato que le permitía quedarse con el 30% de las ganancias de Espinosa Paz, en todas sus presentaciones, incluyendo las regalías de sus canciones, por un periodo de 20 años. Y pues 20 años se me hace mucho. Por ejemplo, ese detalle, ¿no?, de 20 años con un representante. Ambas partes llevaron el caso a los tribunales, pero se desconoce la resolución definitiva del mismo. Yo no quise platicar porque no puedo hablar yo de eso, pues, me dijo el abogado, ¿sabes qué? No hablen nada porque luego te vas a meter en más problemas. Pero sigues en el proceso legal. En una entrevista con el gordo y la flaca, Espinosa Paz declaró, el nombre siempre ha sido mío. Dios me ha dado muchas cosas. Yo registré el nombre hace mucho tiempo, ya se arreglaron las cosas. No, todo bien, es que… El nombre es tuyo, ¿todas? Sí, claro, el nombre es mío. Sí, sí, el nombre es mío. Y el talento también. Informó. Además, enfatizó que regresaría a los escenarios en Estados Unidos en 2014, tras una ausencia de dos años debido a estos problemas. Y hubo un momento que te sentí que estabas un poco alejando porque pues había muchos problemas legales con los nombres, las autorías, con todo esto. Espinosa Paz siempre ha tenido un gran interés por la música tradicional, ya que siempre ha creído que es la que trasciende a través del tiempo. Lo importante es tu visión a donde quieres llevar tu producto, creo yo. A pesar de que en algún momento la gente dejó de consumir este género, el cantante se mantuvo fiel a sus creencias e ideas. Sí, pero te concientizaste que fue… Sí, pero no, este, no tenía pegue, bueno, todavía no tengo tanto. Se dice que fue así como tuvo éxito con su canción, El Próximo Viernes, la cual escribió para expresar sus sentimientos sin esperar nada a cambio. El próximo viernes. Actualmente, Espinosa Paz se dedica a seguir componiendo y produciendo música, así como a realizar giras en Colombia y México, donde quiere volver a sonar en las radios de su país. Llegado a Colombia, tenemos en Colombia un muy bonito reconocimiento a la gente con la música de mariachi. Aunque pasó un tiempo componiendo y produciendo para otros artistas, nunca se retiró de la música y siempre se mantuvo fiel a sus sentimientos. Pero bueno, le has compuesto canciones a todos y todas famosas, o la mayoría de ellas muy famosas. Actualmente, vive en Colombia con su esposa y sus cuatro hijos. A la pandemia, estaba en Colombia, me fui a hacer labor en Colombia como cantante. El siguiente en nuestra lista, en el 2016, publicó un video en su cuenta oficial de Facebook, en el que Julián Álvarez reveló que le habían robado su nombre artístico, acusando a Germán Chávez, Irma Torres y Domingo Chávez de haberse quedado con parte de sus ganancias sin haber hecho nada por él. Las terceras personas, Germán Chávez, Domingo Chávez y todo su equipo de trabajo, se han este... Álvarez explicó que contactó a la familia Chávez en busca de representación, pero negó que Pati Chávez, socia en ese entonces, le haya puesto el nombre de Julián Álvarez y su norteño banda. La cuestión de Julián Álvarez y su norteño banda, que según Mingo, Pati fue quien me bautizó, totalmente falso. Según su versión, su primer representante, Marcos Abdalá, le sugirió trabajar como solista, pero él se negó y rechazó trabajar con banda MS. Él fue con quien iba a empezar a trabajar, yo no quería ser solista, y él me dijo, no, ahorita hacen falta solistas Julio. Posteriormente, la oficina de representación le propuso registrar el nombre de Julián y su norteño banda, pero después se lo quitaron y le pidieron que firmara un contrato por cinco años para recuperarlo. Y ahí firmamos un contrato de representaciones por cinco años. Cuando se cumplió el plazo de cinco años, Álvarez se negó a firmar dos años más de representación, argumentando que ya habían peleado durante cinco años y que no estaba dispuesto a ceder más. Además, afirmó que se negó a grabar las canciones de los compositores que le querían imponer, y que solo realizó un evento pactado y otro a beneficencia, aunque aún así se les dio su porcentaje. Desde ahí empezamos a batallar, ellos querían que grabáramos temas de compositores de ellos, que realmente no me gustaban, no me llenaban. Julián dijo que intentó terminar la relación con los Chávez. Pero aún quedaban eventos pendientes y le pidieron dinero por el nombre que le habían quitado. Según él, cada peso que negocian le pertenece, porque le habían robado su nombre. Digo viejo, acuérdese que cada peso, cada centavo que estamos negociando es mío. En el video, también mencionó que no era el único que había tenido problemas con esta oficina, y citó a Bronco como ejemplo. Además de este problema con su nombre artístico, Julián ha tenido problemas legales con el tesoro de los Estados Unidos, lo que ha provocado que su material discográfico sea censurado en plataformas digitales como Spotify, DC y YouTube. Con las reglas, entonces la compañía disquera está tomando todo lo que está en plataformas digitales. Esta censura también ha afectado las colaboraciones que ha hecho con otros artistas como Julio Iglesias, Juan Gabriel, Emmanuel y Edith Márquez, entre otros. Sin embargo, el 27 de mayo de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo exoneró de estos problemas y después de casi cinco años, Julián pudo regresar a Spotify, Apple Music, DSEG y otras plataformas de música. En solo dos semanas, se convirtió en el tercer solista más escuchado de México, alcanzando a artistas como Grupo Firme y Cristian Nodal. Además, el 30 de junio del mismo año, Instagram le otorgó la insignia de verificación para su cuenta oficial Los Pasos Julián. El 11 de noviembre, Julián lanzó su nuevo disco titulado, De hoy en adelante, Que te vaya bien. Aunque Julián Álvarez ya limpió su nombre y está libre de acusaciones en Estados Unidos. Y muy seguramente, conoces a nuestro siguiente grupo en esta lista, y es que quien no se acuerda de la legendaria banda Menudo. Fue algo famoso, pero dudo serlo tanto como ellos, porque su nombre ya es un sello, ellos son el grupo Menudo. Increíblemente fue tal el éxito de Menudo que los jóvenes llenaban estadios en cada gira. La menudomanía era fuerte en países como México, Venezuela, Estados Unidos, España y hasta en lugares inimaginables como Japón y Filipinas, a los que la banda llegaba mediante su lujoso avión privado. El fuselaje, y fue así que se convirtieron en la primera agrupación juvenil Boyband en tener un avión privado. Bueno, déjame que te cuente que el creador de Menudo fue Edgardo Díaz, el manager y director artístico nacido en Panamá, que tenía como experiencia haber trabajado en España, a principios de los 70, con el grupo infantil La Pandilla, compuesto por chicos de ambos sexos. Nadie conocemos en realidad la persona que fue creadora de este grupo, me refiero al señor Edgardo Díaz. Una vez de regreso en su hogar en Puerto Rico, Díaz se propuso emular aquella idea pero mediante un quinteto de pre-adolescentes varones, que querían conquistar al público femenino. Así en 1977, nació Menudo y con él por supuesto, la llamada Menudomanía, el fanatismo descontrolado de adolescentes, que consumían todos los productos en donde estuvieran los chicos y hacían lo imposible por asistir a sus OC, intentar conocerlos. Se sabe que la década de 1980, con la llegada de Ricky Martin, marcó el momento de mayor explosión de la banda, que los vio protagonizando dos novelas, Quiero Ser y Por Siempre Amigos, así como en el cine, con las películas Menudo 1981 y Una Aventura Llamada Menudo, en 1982, en donde cantaban sus canciones originales. También supo tener su propio programa de televisión. Se rumora que desgraciadamente, el detrás de escena no era tan espectacular ni divertido como las fans podían llegar a imaginar. Los jóvenes de la agrupación solían trabajar extenuantes jornadas, y apenas tenían tiempo para descansar y comer saludablemente. A principios de los años 90, la popularidad de Menudo había comenzado a disminuir. La empresa liderada por Edgardo Díaz se encontraba sumida en deudas, incluso, había vendido el nombre de la banda a un socio. Hola, soy Edgardo Díaz, productor y creador de Grupo Menudo. Además, la agrupación ya no llenaba estadios como solía hacerlo en el pasado. Las épocas doradas de viajes en avión privado, asistencia a galas de premios importantes, junto a Michael Jackson y millones de discos vendidos, habían quedado en el pasado para siempre. Los cinco integrantes del grupo juvenil acaban de decidir retirarse del grupo indefinidamente. En sus últimos días, Menudo solo se encontraba en las noticias por los escándalos relacionados con sustancias ilícitas, acusaciones de maltrato y la renuncia de cuatro de sus integrantes, quienes, junto con sus abogados, intentaron llevar a Edgardo ante la justicia por incumplimiento del contrato. Fue en 1991, cuando el creador de Menudo, Edgardo Díaz, ganó una demanda por... Además, se sumaba la trágica muerte de dos fanáticas durante sus conciertos. Pierde su vida a consecuencia de lo que dictaminó el fiscal como... Con los derechos y el nombre de la banda fuera de su control, Edgardo decidió en 1997, llevarse a los integrantes de Menudo en ese momento y formar una nueva agrupación llamada MDO, conformada por miembros mayores que no serían reemplazados para mantener el espíritu adolescente. Una oportunidad para dejar a Menudo atrás, para iniciar una nueva etapa, para limpiar la imagen. La banda lanzó ocho discos durante su carrera. El grupo Menudo ha pasado a la historia como una de las voice band más importantes de la música latina. Sin embargo, sus integrantes continúan revelando la gran cantidad de abusos físicos y laborales, así como vejaciones que vivieron en esa época. Los integrantes originales del grupo Menudo, en esta ocasión, pues ellos nos cuentan su propia experiencia del escándalo que se dio cuando... Pero déjame decirte que también en el rock han padecido este flagelo, ya que uno de los grupos más populares de los años 90, Caifanes, también perdió su nombre cuando se pelearon los dos principales del grupo, como lo fue Saúl y Markovich. En las redes sociales con los mismísimos Caifanes, como tantas veces en la vida feliz de platicar de... Caifanes es una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Caifanes, hoy con nosotros que ha causado una verdadera revolución, Caifanes. Fueron pies angular en el desarrollo y detonación del llamado rock en tu idioma, logrando construir una verdadera identidad nacional dentro del género musical que a tanto se enamora. Surgieron en 1987, año en el que Saúl Hernández y Diego Herrera se conocen y van planeando Caifanes. El inicio fue difícil, ninguna disquera estaba interesada en ellos, sobre todo por su imagen dark, deprimente y fuera de onda. Caifanes vivía un gran momento musical y comercial, pero empezaron a darse indicios de que no todo estaba tan bien. Sabo Romo dejó al grupo en 1993, por razones personales y artísticas, y al poco tiempo Diego Herrera seguiría sus pasos. Que la gente todavía te siga reconociendo como Sabo el de Caifanes, Sabo el de Caifanes. Toda mi vida voy a ser Sabo el de Caifanes. Caifanes pasó, en poco tiempo, de ser un quinteto a un trío y nadie sabía que pasaría. Llegó 1994 y con él, el anuncio de un nuevo disco caifanesco, el cual llevaría por nombre El nervio del volcán, disco que significa un paso adelante para el grupo, llegando su proyección a altísimos niveles. Pero llegó un momento, en el que las cosas fueron simplemente insostenibles y las diferencias, específicamente entre Alejandro y Saúl, empezaron a percibirse claramente. Alejandro piensa que yo soy un inepto de la música, está bien, son sus comentarios, eso no me preocupa. Se hablaba de los egos, de aspectos relacionados con la línea artística de la banda, con los manejos económicos y administrativos del grupo, diferencias personales irreconciliables e innombrables. Incluso hasta que hubo golpes, a ciencia cierta nunca se supo qué pasó. No crucé un umbral de agresión y de falsos personajes. Llegaría el mes de agosto de 1995, y la situación al interior de Caifanes era dolorosa y amarga, se anunciaba que el día 18, del mes y año en cuestión, en San Luis Potosí, la banda daría el que tal vez sería su último concierto. Llegó el día. Viernes 18, en San Luis Potosí, Caifanes se despedía formalmente de sus fans en el DF mexicano, se cruzaban distintas versiones sobre la existencia. Y cuentan los que estuvieron ahí, que fue un concierto difícil de describir, musicalmente delirante, pero era claro que todo estaba perdido. Los integrantes de Caifanes, lucían sumamente serios, más de lo común, era casi nula la interacción entre ellos, pero aún así, sí hubo indirectas bastante directas. ¿Qué ves cuando me ves? Lo mismo que tú. Cuando ellos dejaron de estar de acuerdo, en agrupación tuvieron que seguir bajo el nombre de Jaguares, para no tener que entrar en una disputa legal. Con Caifanes, con los proyectos que sacamos, luego con Jaguares, o me corren de la casa o me contratan un cincuano. Y no fue hasta el 2011, cuando en el escenario del Festival Vive Latino, regresan los Caifanes originales y recuperaron su nombre. Caifanes, el programa especial de un concierto sin precedentes. Pero déjame platicarte de otra banda, que no pudo usar su nombre y esa banda es La Onda Vaselina. La actriz y cantante Julissa decidió fundar La Onda Vaselina en 1989, con el elenco infantil que participó en la obra Gris. Fueron juntos. Y les fue muy bien como grupo, ¿no? Y a ti muy bien como dueña del grupo. Sí, sí, nos fue bien. El 30 de abril del mismo año, el grupo hizo su debut en el programa Siempre en Domingo, presentado por Raúl Velasco. Con niñas. Ok. Y debutó en Domingo, el 30 de abril. De abril del 89. Durante sus primeras tres producciones, La Onda Vaselina se caracterizó por grabar versiones de canciones populares de los años 50 y 60, incluyendo composiciones de Neo Sedaka, adaptadas al español por Julissa. La agrupación estuvo integrada entonces por 10 niños de entre 6 y 12 años. Daniel Vázquez, Ana Borras, Luis Carranza, Rodrigo Álvarez, Ariadna Martínez y Bárbara Macías formaron parte del elenco original junto con los que aún continúan en la agrupación actual. El grupo vendió 250.000 copias de discos con su primer material discográfico. Tras una pausa, el grupo volvió en 1995, pero ya convertido en un conjunto de adolescentes. De ahí que sus canciones también apostaran por contenidos más acordes a su edad. Así fue como lanzaron el álbum, Hoy, el cual no tuvo gran éxito. El revuelo llegó con su siguiente producción, Entrega Total. Su primer sencillo es ahora un clásico del pop noventero, Mírame a los ojos, al cual le siguieron temas como Un pie tras otro pie, y Te quiero tanto, también recordado por ser el tema de la telenovela, Mi pequeña traviesa. El álbum nos catapultó a la fama, algo que se repetiría con su siguiente producción, Vuela más alto. Tras el éxito, los chicos de la agrupación estaban en su mejor momento. Y para su siguiente producción, querían tomar las riendas en la elección de los temas, las coreografías y la imagen. Vivíamos asustados, que nos iban a cambiar y que iban a buscar otro integrante. Fue entonces que su visión comenzó a ser diferente de la de su mentora Julissa, lo cual los llevó a diferencias enormes, que al final terminaron con el deseo de separarse de su creadora Julissa. Me corrieron, pero a mí se me hace que lo que hacían era muy original. Porque teníamos un contrato firmado, donde también estaba la firma de Julissa, y les dijimos, no queremos seguir con ella, se lo acabamos de decir. Ellos querían ser igual a todos, hacer los mismos pasitos. La misma pirotecnia y también la disquera influyó en su decisión. Fue como perder seis hijos de un jalón. Eso fue difícil, declaró. Eso fue lo terrible, que fue como perder seis hijos de un jalón. Eso fue difícil. Solo uno de ellos, Daniel Vázquez, decidió no continuar sin Julissa. Y como los derechos de la onda vaselina eran propiedad de ella, la agrupación decidió comenzar desde cero, con nuevo nombre, integrante, calimba, concepto e imagen. De ahí el título de su primer disco como OV7, CD00. Figura masculina. Porque Daniel se había ido. Porque Daniel se había ido. Y el morenito, calimba. Por su parte, Julissa aseguró sentirse traicionada, tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Dolió? Ah, no, sí. Muchísimo. Dolió sobre todo por Oscar, porque él vivió conmigo todos esos años. Como era de fuera, vivió en mi casa, creció casi como un tercer hijo mío. Sobre todo por Oscar, ¿no? Porque él vivió conmigo todos esos años. Como era de fuera, vivió en mi casa. Tras la salida de la agrupación original, OV7 comenzó una nueva etapa, lanzando su primer disco como OV7 en 1999, que llevó por título, CD00. El álbum fue un éxito rotundo, con sencillos como Zabadabada, Te Necesito y Lodcolada. En poco tiempo, OV7 se convirtió en una de las bandas más populares y queridas del pop en español. Con el tiempo, la banda ha seguido evolucionando y renovándose, adaptándose a las tendencias actuales sin perder su esencia y estilo propio. Han lanzado una serie de discos exitosos y han realizado giras por todo México y otros países de América Latina. Además, los miembros de OV7 han explorado otros proyectos individuales, como actuaciones en teatro, cine y televisión, y han colaborado con otros artistas en diversas producciones musicales. De que arrancamos ya esta semana en Monterrey, la próxima semana en Auditorios, la otra en Guadalajara, Acapulco, etc. Siendo tal vez de esta lista, la agrupación a la que no le afectó de ningún modo haber perdido el nombre. El grupo OV7 celebra 30 años de trayectoria en 2023, con nuevo sencillo, Quédate, el primer tema inédito del grupo en los últimos 10 años. Estimados amigos, hemos llegado al final de este nuevo video de tutoriales de Gerberín. Si disfrutaste del video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido de calidad en el futuro. Muchas gracias por tu apoyo y no olvides compartirlo. Hasta la próxima.